Hola a todos bienvenidos a un nuevo reseñas de papel y este es muy especial porque es el reseñas de papel de la última revista de la revista oficial nintendo una revista que en el número 316 ha finalizado aquí por ejemplo tengo una más antigua esta del año aquí lo veis mayo del 2005 donde la DS y Wii estaban ahí campando a sus anchas y bueno quizá esta revista sea interesante de traerlo al canal no recuerdo si la ha traído ya pero vamos si no la he traído pues por qué no y así vemos un poco la comparación entre entre números y bueno como veis algunos números pillaba no es una revista que me pillara todos los números pero como tengo la 3ds y el éxito de win no era muy grande la verdad pues qué pasó que muchos juegos muchos números se centraron en mi consola favorita en el momento bueno y aún ahora que era la 3ds y me diréis bueno pero podéis ver en la web sí la verdad que sí pero bueno siempre me ha gustado mirar papel y bueno también a mi hijo pues es algo que le gustaba la revista los pósters y las historias y bueno por qué no aún así bueno era una revista que vamos a mirar este último número tengo un número que te lleva a un calendario del 2019 bastante bajete pero bueno así hay grandes rasgos la editorial el luis galán nos dice pues eso al final de todo nos expresa que se ha acabado que se ha acabado la revista después de 26 años se ha finiquitado el proyecto y no dicen el motivo rara vez dicen los motivos cuando cancelan una revista pero la cancelan vale y bueno 26 años hay que hay que reconocer que ha durado mucho y bueno los vengadores se quedan en el ultimate alliance y lo de la game awards hablan de barcelona games world mínimamente barcelona games world fue bastante horrible la participación de nintendo fue lamentable para que lo vamos a negar dos días de cuatro y con un stander más y ya ya está pero bueno ahora en creyton mi entrevista al al manager de pan y patrón y patrón es la que se está dedicando a hacer conversiones de juegos como zoom wolfstein tantos otros no hay que publicidad del carnival games para un juego de estos de party las novedades de los juegos de nes esos juegos de nes que van añadiendo a la consola bueno así a la switch esto es que puedes jugar y que bueno ese es más de lo mismo con el online los amigos que ya no son lo que eran ya no tienen esa tirada esa pecada y bueno aquí vemos un port un port de la de wii u el super smash bros u pero deluxe que igual la versión luigi y la versión mario y algunas cosas en hd bueno bueno ya era hd luego 30 salas inolvidables que ya están en la switch mario car mario de en las plantas más los donky con country porque la verdad es que sí que la mayoría de muchas de sus ips ya están en la switch aquí también vemos mitroid lo que puede llegar más adelante los confirmados los no confirmados la crítica les más veros últimamente el nuevo que es bueno como veis mucha imagen texto lo justo si eres fan del smash bros pues te gustará 27 dukei watch otra licencia exitosa de la consola por ahora 3ds todavía aún en el 2018 final de 2018 3ds aún saca juego poco pero saca bueno final fantasy máxima esto ya es a switch war for our switch 4 carnival games el que hacen ante la public 70 veis aquí algún juego por debajo del 80 cosa milagrosa el toking 79 el gear club unlimited 72 taiko no tatsuhin dunfun horin este es el de los tambores ese curioso ese juego this war of mine también los indies y los snails guacamele 2 85 el super hydora por aquí me alegro por los caramelitos grizzly y avilight de que su juego tiene ni más ni menos que un 88 la switch mod lighter se gane con a drive classic o como vender te va a interesar lo mismo pero bueno si no lo tiene por hoy una vez más monster boy and the cursed kingdom stage of the ls xls fitness boxing los avances travis strike again tales of the speria luigi y su salto al estrellato esta parte aún suele estar un poquito bien porque son artículos un poco retro ¿no? por ejemplo este está dedicado a julu eiji pues no está mal ¿no? esto lo podrían meter en la retro hobby en vez de meter lo de lo de por ejemplo lo de la retro gamer pues podrían meter esto yo lo agradecería más por ejemplo meter algunos de estos artículos además pega más pues no sé luego la sección de los dos historias donde ya vemos claro que hay muchos niños dibujando fortnite bueno juegos de moda platoon otro juego online otro pokemon les voy a vivir les voy a pikachu posiblemente hayan quedado a medias porque claro esto se ha ido cerrado los jugadores opinan fijo que son youtubers el profesor kiki es un... bueno es un profesor kukui que diga es el típico consultorio pero solo un pokemon y bueno la plomo de retro hobby número 4 y bueno ahí además llevaba de extra pues este calendario que está bien el calendario de enero ¿no? en… febrero vedro y bueno fighting bo Ka considering Donkey Kong en lobo ketwiner en lobo chao donde esta usaba logro de C9 todo el año los villanos de super mario Star Fox, Kirby, esta increíble bola, los héroes de NES, Ratun, y que mas que mas, que mas que mas, pues hasta aquí llega, como veis de hecho, la reseña muy rápida, porque creo que lo importante realmente, lo de menos es la reseña, el problema de esta revista, como pueda ser esta, como pueda ser, pues lo que se, la Playstation, lo que sea, o cualquier revista oficial, es que son public reportajes, básicamente, los juegos de Nintendo casi siempre tienen notaza, los que no son de Nintendo, depende, pero bueno, los artículos se notan orientados a un público mas bien infantil, no demasiado exigente, y bueno, eso demuestra lo fallido de este tipo de revista en ese sentido, fallido, o sea, fallido entre comillas, pero fallido al fin y al cabo, mas que nada por el publico, porque el publico ha cambiado completamente respecto a antes, estamos en un tiempo, en una época, en que, si tu orientas a esta revista, a ese público, mayoritariamente, infantil, como mucho juvenil, te vas a encontrar, que es un público, que no quiere leer, demasiado, y si unimos que no quiere leer, demasiado, a que no lo quiere hacer en papel, teniendo internet en casa, gratis, pudiéndolo mirar cómodamente, en el móvil, en la tablet, etc., etc., esta revista no da ningún aliciente, ningún extra, ningún afán de coleccionarla, ni nada, para que ellos prefieran comprar papel, a youtube, internet, etc., y hay que ser realistas, si el público potencial de esta revista es infantil, por decir algo, no le va a interesar, a la larga no le va a interesar, y cada vez irá menos, por lo tanto, hay que aplaudirles, en todo caso, el aguantar 26 años, en este tiempo de internet, aguantar tantos años, es un logro, ¿vale?, hay que decirlo, pero, era una revista condenada, en ese sentido, porque, cuando tu haces una revista de actualidad, en que, nada más sacarla así a la tienda, ya estaba desactualizada, pierdes, ¿no?, y dices, te da un plus extra, para decir, hostia, pero, pero es que vale la pena tenerla en papel, porque, porque tiene unos artículos que vale, que me los voy a releer, pues no, no lo tiene, realmente, no lo tiene, no tiene ese aliciente, como mucho la última, es la sección que os he enseñado de Luigi, pues bueno, vale, pero, pero no, no, no es una retro gamer, no es una revista que tenga un factor especial, que te la haga releer, que te la haga revisitar, revisitar, es una revista de actualidad, en un mundo en que la actualidad es internet, y es la inmediatez, y una revista, no tiene inmediatez, porque sale una vez al mes, y se desfasa, y se desfasa muy rápido, y aunque tengan información privilegiada por, de Nintendo, de la empresa madre, es igual, en un mes, ya ha salido en todos lados, y está todo más que, más que visto, unamos a eso, que, que si los chavales, les enseñas Super Mario Bros Deluxe, prefieren ir a mirar al youtuber, a mirar las imágenes, si, los de la old school, los otros, si que podemos disfrutar del papel, y todo eso, pero no nos engañemos, el público actual, mayoritariamente, pues no, son de tirar de tablet, de móvil, de ordenador, y esto ya les, le chirría, por lo tanto, ahí, está el problema, yo una si, ya os digo, la compraba, porque si, soy de la old school, me gustaba ver el papel, aunque, aunque sabía que la calidad de la revista, no era gran cosa, más bien, todo lo contrario, pero, pero bueno, me gustaba ver la revista, me gustaba ver los contenidos, y ver las cosas en papel, pero al chavo, no, no les interesa, les da igual el papel, les da completamente igual, y eso, hay que tenerlo en cuenta, porque es la realidad, ni más, ni menos, en fin, ya lo veis, no era la peor revista de este tipo, que conozco, y he visto cosas mucho peores que esta, pero, eh, está claro que, en todo caso, les aplaudiría por la heroicidad de durar tanto tiempo, teniendo un contenido, pues eso, desfasado nada más salir, y eso hay que reconocérselo, la verdad, y, hombre, me sabe mal por los trabajadores, los trabajadores, si a lo mejor tienen esta revista, y, pues bueno, aquí han perdido, es por ahí, me, me, me sabe mal, obviamente, y espero que, que los puedan poner en otros sitios, y, y bueno, aún así, para acabar, nunca es agradable, el cierre de una cabecera, jamás, yo viví, en su tiempo, el cierre del microhobie, y para mí fue el cierre de, no solo el cierre del microhobie, fue el cierre de las revistas, que fue el cierre del sistema, ¿no? en este caso, no, porque Switch vive, 3DS, están las últimas, pero, ahí está, pero, claro, yo he visto cierres de revistas, que te ponen cosas en plan, a lo mejor volvemos, no, bueno, aquí al menos no dicen eso, que a lo mejor vuelven, parece que lo tienen claro, pero, por lo menos, es eso, ¿no? nunca es agradable, el cierre de una cabecera, jamás, sea esta, sea de Sega, Playstation, o de eso, no, lo raro es eso, que he aguantado tantísimos años, hay que, incluso diría, hay que aplaudirlo, la verdad. En fin, aquí acabaste reseñas de papel, que, bueno, quizá os traiga alguna revista de estas, más vieja, que suelen tener contenidos un poco mejores, las más adelantadas, solían cada vez peor, quizá, más publicidad, de autopublicidad, de productos, y, bueno, y notas altas, pero ese es un mal común, no solo en las revistas, también en las webs, y nada, en fin, aquí acaba, aquí acaba, esta, este revidio, por desgracia, esta revista, y si da un poco de homenaje, también, a la revista, y nada, antigua Nintendo Action, si no recuerdo mal, y actualmente, si, Nintendo Action, de hecho, esta aún era como ponía lo de acción, ahí debajo, tapado, yo así lo tapa, pero es eso, ahí tenéis, la revista 150, y la última revista de esta publicación. Pues nada, fuerte abrazo, nos vemos pronto, y... chao. ¡Gracias!